Mortales, ¿cómo están? Les habla José07, un nuevo episodio de MyCrackPet. Bueno chicos, en esta ocasión estamos a 15 segundos de empezar la partida en servers de Walsh, como pueden observar aquí, y listo. Si quieres saber cómo entrar a estos servidores, ya había hecho un video pasado, así que te pido que por favor lo busques y no veas en los comentarios de que por qué no está la IP en eso, en la descripción. Bueno mortales, y aquí empezamos, así que rápidamente nos vamos por acá, que por acá hay un cofre a toda velocidad, nos vamos por acá y vamos a tratar de coger las cosas, ya que es una partida pasada en este mundo. Y vamos a ver, lamentablemente, no sé, creo que se perdió el video, pero igual vamos a meter este video antes de mi primer video de Walsh, que por pequeños errores lo subimos y bien bien conseguimos todo. Pero como siempre, no voy a poder, no voy a cortar un poquito, voy a tener que cortar un poquito... A ver, aquí yo sé que hay un cofre, pero bueno, vámonos arriba nomás a craftearnos lo que es un pico para coger otro cofre oculto donde los cojan mis compañeros. Pero bueno mortales, no se preocupen, solamente vamos a jugar y vamos a colgar para que ustedes se diviertan a la parte de Walsh. No les voy a poner los 9 minutos en el que, como ya saben o los que no saben, tienen que conseguir materiales antes de que pase eso, y cuando pase eso van a caer los muros. Así que nos vemos cuando ya falte poco tiempo, y listo. Mortales, ¿cómo están de nuevo? Ya faltan nomás 20 segundos para que caigan los muros, y como estaba diciendo en la modalidad de Walsh, consiste en los muros, que como pueden ver, hay 4 equipos. Vamos, vamos a hacer un huequito para acá abajo, bueno, 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 ya va a empezar esto, no importa, no importa, vamos a ver mi equipo, veo que han sido unos inútiles completos la verdad, no sé, no los veo. Y bueno, ya cayeron los muros, así que viene aquí la parte interesante, lo que los demás equipos pueden matar, y lamentablemente yo no veo a nadie de mi color, no sé dónde se fueron, se desconectaron, pero bueno mortales. No veo nada, entonces creo, me han abandonado, mi grupo me ha abandonado, mi equipo me ha abandonado, así que estamos muy difíciles de ganar. A ver, ¿dónde está mi equipo? En serio, ¿dónde se fueron? Estaban aquí hace un rato antes de grabar y ¡pum! Desaparecieron todos. Equipo, soy forever alone, me siento forever alone ahora con mi equipo, y bueno, acá va un equipo mío, pero miren lo pro que es, con un cubo, con un cubo va a matar. Qué pro, qué pro, Dios mío, qué pro, ese es mi equipo, Dios mío, no sé si reírme o llorar, pero bueno, yo te ayudo amigo, vamos, bien, 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 bueno, amiga, ya bueno. Vamos, vamos otro, vamos una matanza, vamos, esta es la segunda, bien, bien, coge las cosas, coge las cosas equipo, coge, coge el pada, pero coge que tú no tienes nada. Y mi equipo, bueno, acá está. ¿Qué? ¿Cómo pueden ver? Estoy con una pro, pues, una profesional ahí, una profesional que con cubos, y acá veo que hay muchos jugadores, y creo que va a morir mi compañera. Compañera, no, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te mato, aunque sea lo último que haga, vamos, 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 que tienes que morir, vamos. Vamos, no, no le pego a rojo, tengo que matar al que tiene eso, bien, bien, matamos a otro, matamos a otro, vamos, vamos, que yo voy todos contra el mundo, creo que soy el único que queda de mi equipo, porque todos se fueron. No, no, otro no, vamos, España, Roque, le ganamos, le ganamos, vamos, 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 bueno, mortales, matamos como a seis personas, creo, pero hasta ahí nomás se pudo. Gracias por haber visto el primer capítulo, la primera aventura de The Wall, subiré pronto más episodios, espero que se hayan divertido, ya hasta la próxima, no te olvides de suscribirte y darle like, y visita mis hermosas sensuales redes sociales, te ha hablado José07. Gracias por ver el video.